En el municipio de Los Realejos, desde luego estamos muy contentos de volver a tener a una Miss Norte, nacida en este pueblo. Laura se ha traído ese título para Los Realejos, un título para nosotros también muy importante para ella, evidentemente porque es un pasito más en esa carrera profesional que ella quiera desarrollar de ahora también en adelante, con un bagaje importante porque también tiene y atesora diferentes títulos en este municipio. Desde luego para Los Realejos es un orgullo tenerla aquí, compartir con nosotros ese ratito y desearle todo lo mejor y que continúe llevando el nombre de Los Realejos allá por donde vaya, cuando quiera y como quiera. El debate de la suspensión de los certámenes de belleza, nosotros en Los Realejos entendemos que ya no es meramente un concurso de belleza, son concursos donde se valoran muchísimos más aspectos, pero además también es un hecho cultural. Las elecciones de las reinas en Los Realejos son un hecho histórico, todas y cada una de las fiestas que se celebran en este municipio llevan eligiendo sus reinas desde hace muchísimos años. Es un acto que está vinculado intrínsecamente a la manera de entender también las festividades y el hecho festivo en Los Realejos y además hay una cuestión también muy importante. Es una opción libre de las chicas y de los chicos que quieran presentarse, es un ejercicio de su libertad y también me gustaría recordar que es economía. Cuántos diseñadores y diseñadoras de la isla de Tenerife, hablo yo en nombre también de los diseñadores de Los Realejos, los certámenes de belleza les supone desarrollar su carrera profesional, les supone también poder vivir de lo que les gusta. Yo creo que ese debate en Los Realejos desde luego no tiene cabida en ese sentido y desde luego nosotros seguiremos apostando por estos certámenes de belleza, evidentemente también haciendo cumplir determinados criterios que entendemos que hay que cuidar muchísimo. Eso sí es verdad que lo tenemos muy presente, pero seguiremos apostando evidentemente por estos certámenes que significan mucho más que un desfile encima de una pasarela. Es que cuando hablamos de reinas, hablamos de la Romera Mayor, de las fiestas de mayo, hablamos de la reina, por ejemplo, de las fiestas de Los Realejos, por ejemplo, las fiestas del Carmen, pero las fiestas del Buen Viejénico del Alto, la fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes en la Cruz Santa, no me voy a dejar ninguna porque son muchísimas, pero hay que entender que es un hecho festivo que hay que cuidar y que hay que mimar. Y además hay que hacerlo bien, yo apuesto porque estos certámenes hay que hacerlos de manera correcta y cuando se celebra un certamen de belleza en el municipio de Los Realejos, intentamos en la medida de nuestras posibilidades y siempre en coordinación con la organización de estos certámenes, que se cuide muy mucho el contenido, la forma y la manera de entender estos concursos.